Las autoridades han informado de que el atacante fue capturado ileso cuando se encontraba en el apartamento de un amigo durante la operación policial. La televisión nacional turca afirma que el amigo del detenido, así como otras tres mujeres, también han sido puestos bajo custodia. Según los medios nacionales, el atacante ha sido identificado como Abdulgadir Masharipov, un ciudadano de nacionalidad uzbeka que fue hallado junto a su hijo de cuatro años. Masharipov se someterá a un examen médico antes de ser entregado a la unidad antiterrorista para la investigación posterior. El autodenominado Estado Islámico ha reclamado la responsabilidad del tiroteo masivo y las fuerzas policiales turcas han detenido a un total de 35 sospechosos en operaciones llevadas a cabo en todo el país. CGTN en español.